buen día les quiero compartir hoy esta pieza es un kiridashi tiene un largo total de 13 centímetros desde esta punta hasta la punta de el filo está hecho en acero inoxidable de la serie 420 tiene 532 de espesor la hoja tiene un temple diferencial creo que se aprecia por aquí de un modo muy vago una nubecita vamos a ver si aprecia un poco mejor aquí está aquí se aprecia que tiene un temple diferencial toda la hoja fue satinada a mano a grano 320 y tiene un trabajo de alminillado estos tres lados su funda pues es hecha en baqueta de primera calidad tejida a mano en este caso éste está sellada al interior está teñida a mano después tiene brillo y después sellada los cantos fueron pulidos a mano totalmente y aquí está el alminillado en mi personal este tipo alminillado me gusta mucho no es muy complicado hacer si requiere algo de tiempo pero en particular se me hace bonito como queda y aquí está 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 un saludo a todos y hasta luego y aquí está